Las computadoras o consolas de mano están de moda y se vienen duro. Parece que yo no era el único niño que alguna vez tuve el sueño de correr juegos de Xbox en la palma de su mano. Digo Xbox porque ya había consolitas portátiles, pero sin duda, los juegos que podían correr no eran ni de cerca iguales a una consola de sobremesa. Pero eso cambió gracias al avance tecnológico en la industria del hardware y los videojuegos. Tú y yo somos responsables, que gente como yo hiciera estos videos, y gente como tú los viera, hicieron que las empresas le echaran aún más ganas. Primero salió Valve con la Steam Deck, no digo más porque a esas alturas ya todos deberían conocerla. Salieron competidoras igualmente usando hardware de laptop, incluso más potente que la misma Steam Deck, y yo mismo en este canal revisé algunas de esas, por cierto. Incluso ahora la marca ROG salió con una PC de mano que estuvieron preparando como por 5 años y que vendrá con el hardware más reciente y potente que hay para ese tipo de máquinas, es decir, APUs, procesadores con gráficos integrados. Aunque sean alternativas llamativas y algunas tengan un precio muy defendible, siguen siendo aparatos costosos. Algunas de las que yo revisé llegaban a costar más de mil dólares, y en esos casos su hardware aún era muy discreto, inferior al de computadoras armadas por el mismo precio, e incluso inferior al de las consolas de sobremesa para mortales. Pero qué tal si te digo que acaba de surgir una alternativa mucho más barata, mucho más simplificada, que puede hacer lo mismo, reproducir juegos, incluso muy pesados, por incluso 8 horas seguidas. Es una realidad, se llama Absolute, costará 200 dólares y me la enviaron para probarla, no es contenido patrocinado, ok? Les permití que me la mandaran para hacerle una video review, si estaban de acuerdo con mis requisitos, ser libre y honesto. Obviamente accedieron y en este video la probaremos. Ya sabes que a este canal lo patrocina Busy Future, una tienda donde además de siempre ver promociones, puedes encontrar periféricos muy especiales, como los Dareu y obviamente, el especial en este canal, el Dareu A950. Mouse, Gamer, RGB, Inalámbrico, con base de carga, que ya he revisado antes en este canal y gustó muchísimo. Además, usando mi código YPLW, tendrás 15% de descuento en cualquier producto. Paga con Paypal, que es el método de pago más seguro, y gracias a Busy Future por seguir patrocinando estos videos. Aclarar que esta que tengo aquí no es la versión final del producto. Me mencionaron que es un segundo prototipo muy avanzado y cercano a la versión de producción. Quizá por esto la experiencia de unboxing fue tan sencilla. Me incluyeron este papel, que creo que lo que busca es decirme qué hacer, así que no. Y este cablecito, y ya. Las primeras impresiones es que es un aparato muy delgado y muy ligero. Pero definitivamente no se siente como aquellas consolas de mano. Dice que pesa solo 430 gramos, y sí le creo, aunque yo diría que incluso un poco menos. Eso es menos que cualquier otra cosa similar. El cuerpo de plástico rígido, si bien se siente sólido, no tiene curvas ergonómicas pronunciadas. Esta ni siquiera tiene goma o textura, pero al parecer la versión de producción sí la tendrá. El acomodo de los controles es como en Xbox, pero los joysticks son más parecidos a los de una Nintendo Switch. Por cierto, estos dicen ser superiormente precisos y además son ajustables en su actuación, igual que los gatillos. Es decir, que actúen antes o más rápido. No sentí los controles con una háptica muy destacable, pero están bien. La pantalla por último es de 7 pulgadas. Resolución Full HD 1920x1080. Eso es más que la típica pantallita 720 o HD de este tipo de consolas como la Steam Deck. Tampoco flipéis. Yo soy mi novio, es una dieta. No flipéis. Todo ha cambiado. Es de 60 Hz y el resto de características son buenas, pero ordinarias. Y como hicieron, para que esta consola de mano que puede reproducir juegos en Full HD costara solo 200 dólares. Si la versión más económica del Steam Deck cuesta el doble y se puede extender hasta más del triple. Bueno, es que te mentí. Esta en realidad no es una PC de mano o lo que nosotros comprendemos por PC de mano. Y es que no tiene componentes de computadora o laptop. O de arquitectura x86 para ser más precisos. Sino que es arquitectura ARM. Es decir, componentes de celular. Es como un celular. De hecho, su sistema operativo es Android. Obviamente es Touch. Es como una tableta con gamepad integrado. Componentes como procesador, GPU, APU, RAM. No nos interesan tanto porque su poder será utilizado de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. La única forma en la que estos componentes que comparados con una PC son de 2D Frutti. Corran juegos AAA de última generación es con trampa. O sea, este aparato sí puede correr juegos. Pero de la Play Store, igual que lo haría un celular con sus características. La forma en que hace lo demás es con ayuda de aplicaciones. Aplicaciones de streaming. No, no te vas a poner a ver a tu actor gritón favorito en Twitch. Estas aplicaciones llevan años en la industria del gaming. Y si no las conocías, te platico rápidamente cómo funcionan. Empresas como Nvidia, Xbox. Xbox tienen servidores, digamos, con muchas máquinas muy potentes que podrían correr cualquier juego. Esas máquinas están siempre conectadas a una potente red de internet para que tú puedas acceder a ellas desde tu casa. Tú, con tu internet, te comunicas a esos servidores y juegas de modo remoto. A esto se le llama gaming en la nube o gaming en streaming. Pero como me van a regañar por no saber pronunciar bien la terminación ING, mejor diré gaming en la nube. Para tu dispositivo, el esfuerzo será el mismo que si estuvieras reproduciendo un simple video. Ya que el juego se está ejecutando en ese servidor y tu cosa solamente está reproduciendo el video que te están enviando. Como te imaginarás, el mayor determinante de calidad del que hay que preocuparse es el internet. Tampoco necesitas un internet de la NASA, ¿ok? El servicio de Nvidia, que se llama GeForce Now, recomienda al menos 15 megabits por segundo de internet para jugar en HD o 720p. 25 megabits por segundo para Full HD o 1080p. En ambos casos a 60 FPS. Obviamente, lo recomendado es que tengas un control compatible para poder jugar. Por cierto, sí, también deberás tener el juego conseguido en la plataforma donde se deba conseguir. Y para jugar a las altas resoluciones y acceder a la mejor calidad, tendrás que pagar la suscripción. Así funcionan estas aplicaciones, con suscripciones. No te preocupes, puedes probar el GeForce Now gratis. Ahorita veremos cómo. El servicio de Xbox es muy similar. Podrás jugar títulos de Xbox de la misma forma, solo que estarás extremeando con una Xbox o algo así. Entonces, para poder jugar, necesitarás el Game Pass Ultimate. Y por consecuencia, eso te desbloqueará el montón de juegos a los que tendrás acceso a modo de renta. Los tendrás mientras pagues la suscripción. Lo sé, en vez de pagar por cosas físicas de una y disfrutarlas indefinidamente, estás haciéndote de pasivos que tienes que pagar mes con mes para poder disfrutar. Vale la pena, a largo plazo no. Y no me gusta esto de que el sistema actual nos esté llevando a los jóvenes a solo poder rentar cosas para poder vivir y al final no ser dueños de nada antes de que le des el primer trago al cloro. La última forma de gaming en streaming es la local. Si ya tienes tu internet de la NASA y además tu PC Gamer o tu consola y no tienes llenadera y quieres también llevarte el juego a cagar, puedes correr el juego en tu PC y enviarlo por tu internet hasta tu dispositivo con Steam y Steam Link. En el caso de las consolas, está el caso de la PlayStation con PS Play, puede ser con la PlayStation 4 o PlayStation 5. Pero creo que lo que importará a la mayoría que busca esta opción de juego barata es el gaming en la nube. De esta forma se tiene gaming con calidad y fluidez decente sin tener que preocuparte por gastar mucho en equipo, requisitos del sistema, espacio de almacenamiento, temperaturas, duración de la batería, ni cosas como esas. De eso que se preocupen allá en los servidores, tú no. Y es tan bueno como suena. Primero debes saber que yo al dedicarme a crear contenido, necesito un buen internet y tengo un buen servicio y no tendré limitaciones por ese lado. No me acordaba de cuántos megas era, pero el speed test marcó esto. Es más que suficiente para las transmisiones, incluso en Full HD 60 FPS, que será lo máximo que soportará la pantalla de este dispositivo. Y la latencia además es muy buena, apenas de 4 milisegundos de ping. Es porque el router no está muy lejos y es esta cosa monstruosa. Aclarar que a pesar de verse majestuoso, es un router Wi-Fi 5. No soporta Wi-Fi 6 o 6E, que es lo mejor que hay. Este aparatito tampoco lo soporta, pero no es para tanto. Lo más importante es tener una buena conexión Wi-Fi con una suficiente y estable velocidad de internet. Punto. Aún hacía claro que conecté la consola a la red Wi-Fi de 5 GHz para tener mayor velocidad y menos interferencias, aunque así no me podría alejar tanto del router de internet. Primero, GeForce Now en la versión gratuita y en el juego que ya todos conocemos, Fortnite. Si bien es un juego ligero que puede correr cualquier PC incluso de mano, en esta será en streaming. Si estás en la versión gratuita, hay cupos limitados y tienes que esperar a que te den un espacio. Generalmente no tarda ni 5 minutos. Una vez dentro es justo como lo recordaba o incluso un poquito más decepcionante. Para empezar, ningún juego me dejó mover ajustes gráficos y Fortnite automáticamente se puso en los más bajos. Jugar en streaming es como estar reproduciendo un video en YouTube. La calidad no es la que estamos acostumbrados al jugar normalmente, ya que estás viendo un video y los videos tienen compresión. Es como si le pasaran una capa de ruido digital o algo así. Además, había latencia, latencia suficientemente perceptible. No es tan terrible, pero está lejos de ser perfecto. Pagué la suscripción de GeForce Now que prometía mejorar el servicio y lo hizo. Con esto se supone que ya tienes acceso a una computadora con una poderosa tarjeta gráfica RTX 3080, que de hecho es exactamente la que tengo en esta computadora. Entonces, juegas con los gráficos más altos, la mejor fluidez que la transmisión permita y perfectamente estable. Sin embargo, la latencia sigue estando ahí. Estás jugando en una computadora a miles de kilómetros de distancia. Y el filtro de ruido digital que le da este efecto de estar viendo un video también sigue ahí. Aunque la verdad, si no le prestas atención ni lo notas. Es una experiencia de juego que se puede disfrutar, pero piensa que en juegos competitivos donde la respuesta, precisión y coordinación de tus movimientos debe mejorar para que empieces a ganar, aquí tarde o temprano llegarás a una barrera que no te dejará progresar porque siempre tienes milisegundos adicionales de desventaja. Otro ejemplo de esto fue el Gears 5, el juego más reciente, pesado y realista de la saga, aunque yo ya estoy comenzando a esperar el 6. Y si bien jugarlo en esta consolita es hermoso y es mi sueño del pasado hecho realidad, ya no es lo mismo y eso que este sí lo sé jugar con control, aunque prefiero mouse y teclado, claro. Como en todo, podrás divertirte y pasar un buen rato, pero no podrás dar el máximo nivel porque hacer cosas como ganar los duelos de escopeta, que literalmente te exigen tirar del gatillo en el momento exacto para estar lo suficientemente cerca como para hacer pedacitos al rival antes de que él haga lo mismo, o tan solo coordinarte para hacer el rebote entre paredes, todo se me hizo muy difícil. Quizá solo tenía que esperar a que mi cerebro se acostumbrara a los milisegundos de retraso, pero para empezar, si no lo subiera, sería lo mejor. Al ser también juego en streaming, también tenía compresión. De hecho, no encontré ningún escenario o juego que se salvara de esto. No había visto este control virtual de Xbox, me imagino que solo para sacarte del apuro, porque es terrible. Aún con el multi-touch de 10 puntos que se carga esta pantalla, lo veo como un reto usarlo seriamente, aunque seguro, como todo, te puedes adiestrar, ¿no? Sí, ya vimos que tú sí sabes. Juegos más chill se disfrutan mejor, como Forza Horizon 5. Manejar se trata de prever el camino, los obstáculos, las curvas. Entonces, solo se trata de anticiparte un poco más para compensar la latencia. Otra desventaja del streaming es el audio, que no se puede disimular tanto. Llega a cortarse y a hacer cosas raras, pero tampoco será algo que vayas a disfrutar así demasiado, porque las bocinas incorporadas en la consola tampoco son la gran cosa. Servirán para lo básico, escuchar. En resumen, ve a suscribirte a mi canal de carros. Por último, streaming local con Steam Link. Básicamente, tú abres la aplicación de Steam Link que la consolita y va a detectar las computadoras con Steam que estén conectadas en la misma red. Por ejemplo, tu red o la de tu vecino, depende de cuál uses. Después de sincronizar los dispositivos, todos y cada uno de los juegos que tengas en tu PC podrás transmitirlos a la Absolute. Por ejemplo, God of War. Como puedes ver, el streaming es en tu misma casa, entonces se elimina parte de la latencia al servidor y solo se considera la de la red de tu casa. Es decir, puede que haya menos latencia, pero seguirá habiendo latencia. Lo siento. Tu PC es la que estará corriendo el juego. En ella se verá perfecto, pero en la transmisión también se verá como video, como siempre. Esta opción la veo más como para malditos adictos que aun cuando van a cagar quieren seguir jugando. ¿Y qué hay de las temperaturas, Jean Paul? Bueno, esta mendiga consolita nunca jamás se calentó, nunca fue incómodo. Les recuerdo que para empezar es hardware discreto de bajo consumo, que además está siendo algo nada demandante, como puede ser reproducir video. Y en cuanto a la duración de la batería, no sé cómo, no sé dónde, pero le pusieron una batería de 5200 mAh. Sí les creo, promete hasta 8 horas de duración de batería. También les creo eso, porque baja muy lentamente. Me gustaría comparar este aparato con una auténtica PC Gamer de mano, pero es que el precio es tan abismalmente distante que creo que no se pueden comparar. Este aparato es para un nicho completamente diferente. Quieren correr de forma nativa sus juegos para no tener latencia ni ruido digital. Ni siquiera sé si está bien dicho eso. Investigué un poco y creo que sí queda. No tienen mucha potencia, a pesar de que sean tan caras. Entonces, tampoco les podrás exigir mucho gráficamente, ni en lo que se refiere a resolución. Pero es gaming auténtico, sin latencia. Esta cuesta creo que más de mil dólares. Por otro lado, esta PC Gamer de mano, barra tableta, barra consola, es muchísimas veces más barata. Eso la hace más llamativa. Tendrás los mejores juegos, con los mejores ajustes gráficos, a la mejor resolución que la pantalla te permita. Esto pagando un buen internet, teniendo un buen router, pagando las suscripciones. Que bueno, aún pagando eso, si no vives al lado del servidor ahí en Estados Unidos, la calidad de video, de reproducción, no va a ser perfecta. Tampoco la latencia, siempre va a haber un poco de latencia. Creo que esto de la latencia nunca va a poder ser perfecto, y menos en nuestros países latinoamericanos. Porque piensa todo lo que tiene que hacer tu país para mejorar la infraestructura y hacerla perfecta, hacerla excelente. Antes de eso, hay cosas más importantes, así que no puede que sea pronto. A menos que pongan servidores, se quita aquí a la vuelta, si se puede, hay muchos lugares disponibles. Creo que en todos los videos que he probado el streaming en la nube, he llegado a la misma conclusión. Es una alternativa nada más de entrada, una probada de lo que es el gaming, porque tiene un límite marcado. Vas a querer pasarte eso en algún momento, vas a querer mejorar. Y como es una opción barata, accesible, pues creo que es más bien de entrada. Vale la pena, la pregunta del millón. A ver, la verdad yo ya te he dicho la información que necesitabas, más mi experiencia, más algunas opiniones. Así que tú puedes sacar tu veredicto. Pero no se me va a olvidar algo que seguramente muchos ya habrán pensado y que mencionen en alguna parte del video, un gamepad. Tu celular puede ser un reemplazo perfecto con un gamepad a esta consola. Les recuerdo que tiene Android, los juegos y aplicaciones, los descargas de la Play Store. Entonces, con tu celular Android o tu celular iOS, puedes conectarle un gamepad como este. Y va a ser tu consola de mano que solo tendrás que invertir en esto. Y eso, la verdad, hizo que viera diferente esta consola. Si te estabas haciendo ilusiones por su bajo precio, por su buen rendimiento, en realidad todos tenemos un poco de esta consola en nosotros, en nuestros celulares. Igual puede que tenga algún valor especial, adicional y reemplazable que quizá estoy olvidando, que me estoy saltando. Si es así, coméntalo por favor. ¿Tú qué opinas? ¿Qué le ves a esta consola? Casi siempre se me olvida decir cosas en mis videos, así que ayúdame por favor. Creo que es todo. Te cuidas, te bañas, chao.